Buen día mis queridos amigos, hoy miércoles 28 de julio, con esa regencia de Mercurio y con la configuración astrológica de Marte y Saturno, el día se presentará para un avance positivo, no sólo de aquellos que son emprendedores, sino de los que tengan las chácaras en un perfecto equilibrio, piensen en el futuro, porque cualquier persona que deje de aprender se vuelve viejo, ya sea a los 21 o a los 80 años, porque cuando seguimos aprendiendo seguiremos manteniéndonos jóvenes y si hay algo más grande en la vida es mantener la mente joven, Marte y el sol en línea, apoyarán en el plano afectivo, hay que tener en cuenta que en el amor no es como se olvida, no, sino como se perdona, tampoco es como se escucha, sino como lo entienden, no es lo que he venido sintiendo o como se sientan algunos, sino que se aferran al amor, este es un llamado de Venus para todos aquellos que se encuentren en conflicto, hablando ya de separaciones, en el plano laboral y económico, los nativos más favorecidos van a ser aquellos que pertenecen al elemento agua, cáncer, escorpio y piscis, y ya en lo que es el plano sentimental, los más favorecidos serán los del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, veamos cuál es ese mensaje de los antros para el día de hoy, Aries, Marte es el regente del signo y ha entrado en la casa de Venus y esta posición astrológica pues es muy favorable, hay que seguir la lucha, porque el camino está expedito, las finanzas siguen en franca recuperación y es a pesar de esos excesos de algunos, en el amor, Venus los tomará o los convertirá algo intenso, románticos y emotivos con la pareja y la única advertencia de Neptuno es que no permitan esa intromisión de terceras personas en la relación, ya que eso resultaría peligroso, Tauro, cualquier descuido o exceso en los gastos pudiera llevar a alguno de estos nativos regidos por Venus a vivir a apuros financieros, el remedio lo tienen en sus manos, ahorren, Venus el planeta regente es justamente el planeta del amor que los motivará a apropiarse de sus emociones, pero deben de evitar hablar o tratar temas que no tengan que ver con la relación y ojo, las actitudes obsesivas y posesivas pudieran alterar la relación, despacio se llega lejos, Géminis, dinámicos, creativos y hasta obsesivos en el área laboral, iniciaron hoy el día alguno de estos nativos regidos por Mercurio, si mantienen el rendimiento, pues los superiores pudieran tenerlos en cuenta para mejorarlos económicamente, así que controlen los gastos de esa vida social ante algunas posibles emergencias, ahí en el hogar, en el amor, los que ya depuraron sus centros áuricos, campos áuricos y chacras, se encontrarán con gratas sorpresas en esta área, se van a disfrutar cáncer, su planeta regente la luna, le sugiere derrumbar muros y vencer limitaciones, porque por algún pequeño escollo, perdón, pudieran derrumbarse y esto es lo que afectaría a la economía, que sigue repuntando, pero que no se puede descuidar en el amor, alguno de estos hijos de la luna deben de aprovechar justamente ese influjo lunar para los solteros deben de evitar relacionarse con los nativos del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario con disciplina deben de realizar ejercicios todos los días y consumir mucha agua leo, es posible que alguno de estos nativos que están regidos por el sol, deseen independizarse sin embargo Plutón, entrando en la casa de Tauro, les sugiere reducir la velocidad en los planes porque esto no es justamente el momento apropiado, primero depuren las chacras y vuelvan a replantear las posibilidades en el amor, la luna cómplice les pudiera brindar esa oportunidad de aflorar los sentimientos con mayor facilidad, la salud merece especial atención a nivel del hígado tengan mucho cuidado, Virgo, de acuerdo a esa posición de Marte que está en tránsito hacia la casa de Saturno, pues la economía de estos nativos que lo han regido por Mercurio tiende a debilitarse porque no pueden evitar las tentaciones ni siquiera encerrándolos en la casa porque pedirían a domicilio, cuídense en este aspecto, en el amor Venus aumentará la ternura, la sensibilidad y aumentará el romanticismo obviamente que la noche pudiera ser algo muy especial a nivel de la salud el colon pudiera presentar alteraciones muy preocupantes Libra, la mayoría de estos nativos regidos por Venus van muy bien laboral y económicamente pero no permitan que el exceso de optimismo pues les lleve a comportarse de una manera irresponsable en el aspecto económico, ahí traten de ahorrar o traten de invertir el dinero en el amor y de acuerdo a lo que me dice a mí la posición de Neptuno algunos deben de cuidar sus palabras frente a la pareja en el caso de los solteros, hoy la luna intensificará sus emociones controlando las obsesiones Scorpio, hoy esa creatividad y ese entusiasmo estarán en un buen punto y a nivel laboral en la gran mayoría de estos nativos regidos por Marte y Plutón en otros casos hay unas energías negativas que no les permiten avanzar en el amor, cuando hablen con la pareja escondan ese anguijón para los solteros el camino está despejado pero no se vayan a enamorar de nativos del elemento fuego Aries Leo o Sagitario tampoco les convendría jugar con varias cartas a la vez Sagitario Hoy la luna en la casa de Pisces le sugiere a la mayoría de estos nativos que están regidos por Júpiter pues ser un poquito más cautelosos, más objetivos en el manejo del dinero En el amor será un buen día para comunicar sentimientos para solucionar dificultades eviten que temas del pasado les quiten fuerza o alegría al presente amoroso A nivel de la salud es posible que exista impotencia sexual en los hombres y frigidez en las mujeres pero no en todos los casos eso es de orden natural Capricornio Algunos de estos nativos que están regidos por Saturno se están dejando dominar por el pesimismo pero Marte y el Sol en línea pudieran ayudarles a salir de ese estado que lógicamente pues deben de superar para no ir a afectar la economía en el amor la emoción y la razón se unen para regalarles momentos mágicos y apasionados con la pareja en el caso de los solteros no serán muchas las opciones que tendrán hoy para llegarle al corazón del ser amado así que paciencia Acuario Acuario Algunos de estos nativos regidos por Urano a causa de problemas en el hogar pudiera esto llevarlos a distraerse y a cometer errores en el trabajo algo que igualmente pudiera presentarse sería un romance con alguien del trabajo o del pasado cuando ya hay un compromiso esas tentaciones se deben de evitar en el amor no se pueden correr riesgos innecesarios a nivel de la salud es posible que la vida sedentaria empiece a afectarlos y a estresarlos traten de evitarlo Pisis Teniendo en cuenta que la economía va bien de acuerdo a lo que me dice Mercurio con su posición muchos hijos de Neptuno querrán independizarse el plan es bueno y el momento es indicado pero eviten hacer negocios con nativos que pertenezcan al elemento tierra Tauro Virgo o Capricornio en el amor el regente favorecería a todos los enamorados que tengan en perfecto equilibrio la chacra del amor a los que les vaya mal con la pareja les hago una sugerencia háganme una llamada hoy mismo mis amigos mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros en nuestro programa en el día de hoy les recuerdo visitar mi página de Facebook bajo astrólogo Alberto Roy mi canal de YouTube suscribirse mi página web www.albertorroy.com y también me hallan en Instagram me despido deseando que en vuestros hogares reine la paz reine la armonía y que reine la felicidad Dios los bendiga